Ah, qué lindo, le estaban entregando el regalo de frutillita de antemano, de cumple, me encanta. ¿Cuánto amor hay en este equipo? Igual no fue muy expresivo a la hora de recibirlo. No, no lo quería ni abrir, le dio como vergüenza. Es que pensó que era algo raro. Bueno, Germaine de Capuccini tiene nuevas promociones para vos, para que siga disfrutando del universo Germaine. Con la compra de tu compra, con la compra de tu crema, perdón, preferida, viene de regalo un contorno de ojos de efecto lifting. Consulta por esta promoción y otros tratamientos en tu centro de estética o en las redes de Germaine de Capuccini, Uruguay. Le quiero mandar un beso a, ¿sabés quién me escribió recién? ¿Quién? Ale Figueredo. ¿Dónde está ese delincuente? En Estados Unidos. En Miami. Debe estar en la playa, está con el teléfono en la playa mirando el programa, qué bacán. Bueno, sigue el momento de jugar. Vamos, ¿me acompañan? ¿Mayor o no? No, ¿por qué siempre te quedás sentada? No, yo me quedo acá disfrutando de la playa. Qué cómoda que sos, ¿eh? Sí, disfrutando de ahí, ¿cómo vas a comer? Bueno, es momento de jugar a mayor o menor este juego que nos acompaña la gente de Distribuidora de la Costa. Atención, primero les quiero contar que en Distribuidora de la Costa te esperan las mejores ofertas para la familia y todos los insumos para tu comercio. Venta por mayor y menor al mejor precio. Tiene dos locales, uno queda en Solimar, Avenida Giannatasio, Parada 20, y el otro en El Pinar, Avenida Pérez Butler, Parada 5. Atención, pueden entrar al sitio web que está muy bueno y muy cómodo. www.distribuidoradelacosta.com.uy Ahí podés hacer tus pedidos, te lo llevan a la puerta de tu casa en todo el país. Aceptan todas las tarjetas de crédito de débito, así que tienen todo, como siempre, todo por menos siempre. Ese es el eslogan de la gente de Distribuidora de la Costa, gente muy macanuda, y que, bueno, nos va a permitir jugar y que la gente gane del otro lado. Hay dos oportunidades para ganar, ¿eh? Tenés la primera oportunidad, que es jugando acá contigo, Fede, un mano a mano, viendo a ver quién gana más partidas, el que gana tres partidas seguidas, es el ganador. Tiene la oportunidad de llevarse un vale de compra, de Distribuidora de la Costa, y además... Después tenemos otra oportunidad. Otra oportunidad. Si perdiste o ganaste, no importa, tenés otra segunda oportunidad, que tenés que ver cuántos productos, es decir, cuántos productos hay en este carrito. Quiero un carro de esos ya. Y tiene que ser la cantidad exacta y lo tenemos aquí en el sol. Ya está acá, nadie sabe todavía, ¿no? Nadie sabe nada, así que, bueno, que hay que decir el número exacto de productos que hay de Distribuidora de la Costa. Está Melanie, vamos a jugar con Melanie. ¿Dónde está Melanie? ¿Dónde la tengo? Ahí, ¿no? Melanie, ¿cómo andás? Melanie, bienvenida. ¿Todo bien? Bien, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Mi familia está. ¿Con quién estás ahí? Sí, bien. ¿Con quién estás ahí? Contanos, a ver. Mi hermano y mi abuelo. Se fue. Ajá, el abuelo se fue, rajó. ¿Cómo se llama tu hermano? José. José, bien. Muy bien. ¿Dónde están? ¿Están en Montevideo o en el interior? Canelones. Canelones, canelones. ¿Y ahí, con quién se asomó ahí? ¿Quién quiere cámara? Una prima también. Una prima. No falta nadie, ¿eh? Bienvenida. Bueno, ¿están nerviosos? Estuvieron ya jugando, probando en casa a ver si le podían ganar ahora a Fede. ¿Sí? No sé si... Soy muy bueno, muy competitivo, quiero ganar. Tengo un prestigio adquirido que tengo que cuidar. Por lo tanto, vamos a ver cómo te va. Bueno, muy bien, ahí está saliendo en pantalla el código QR, que es donde podés registrarse el tema del código QR en tu teléfono y podés registrarte para jugar en mayor o menor, o otros juegos que vamos a tener más adelante, o si no, también a través de la página web de tele12, tele12.com, barra desayunos. Ahí ponés tus datos y te llamamos para jugar y ganar premios de distribuidoras de la costa. Bueno, ¿estás pronto? Arrancamos contigo, Fede. Muy bien. ¿Saco este sobrecito? Sí, lo dejamos ahí atrás. Vamos ahí atrás. Muy bien. Bueno, arrancamos, ¿eh? Bueno. A ver, Fede. Siete. Te tengo que decir mayor o menor que siete. Menor. Menor. Muy bien, arrancaste bien. Menor. Punto, punto. Bueno, mayor o menor de cuatro, Fede. Mayor. Ahí es igual. Igual. ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Ah, perdiste, perdón, Fede. ¿Cuántos fueron los acertos? Dos, ¿no? O uno. Uno, ¿no? Uno, una cierta. Bueno, el otro en el empate no se cuenta. Bueno, Melanie, un momento. ¿Mayor o menor que seis? Qué carta difícil, Melanie. Uy. Mayor. ¿Mayor? A ver. A ver, mayor. Sí. Igual, seis. Sigo preguntándote, ¿mayor o menor? Mayor. Mayor. Muy bien, Melanie. Y ahora te tengo que decir, ¿menor o menor de doce? Menor. Qué suerte que tenés vos también, ¿eh? Ah, para eso es igual, igual, pero... Menor. Qué suerte, bien. Muy bien, Melanie, vas ganando por una, muy bien. ¿Ya me puso el uno a cero o no? Sí, vas uno a cero. Uno a cero, bueno. Fede, te toca, arrancamos. ¿Diez? ¿Mayor o menor que diez? Menor, papá. Menor. Bueno, vaya suerte. No te hagas el pillado. Ahora mayor. ¿Mayor que dos? Muy bien, ocho. Esta sí que está difícil, ¿eh? Esta menor. ¿Menor que ocho? A ver. Ahí sí. Menor. ¿Menor que siete o mayor que siete? La que viene. Ahora mayor. Mayor. ¡Ah! Perdiste, perdón. Venía notable. ¿Cuántos aciertos fueron tres? Venía notable. Tres aciertos. Bueno, Melanie, vamos. Concentrales. Tres. ¿Mayor o menor que tres, Melanie? Fuerza, vamos. Mayor. 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 No, no puedo creer que ligó. ¡No! Qué liga. Bueno, no importa. Ligaste mal ahí. No hay nada perdido. No hay nada perdido. Bueno, Fede, arrancamos. Uno a uno, ¿eh? Es ahora. Qué fácil, Fede. Voy por la victoria. Menor o menor que doce. Menor. Ocho. Esta está complicadita. Sí, pero igual, voy con menor. ¿Menor que ocho? Ay, sí, tenés suerte. ¿Menor o mayor que tres, Fede? Mayor. Mayor. Es igual. En este caso igual, pero igual. Sigo con mayor. Mayor. Diez. ¡Ah! Mayor o menor que diez. Menor. Pero la... Eh, no, perdón. ¿Cómo ando, eh? Soy bueno. Mayor o menor que seis. Mayor. Sigo con mayor. Basta, basta, Fede. Ah, perdiste. ¿Para cuántos acionados fueron cuatro? Cuatro. Vamos, Melanie, tenés que superar, ¿eh? Cuatro aciertos. Igual tenemos otra chance. Pero vamos, vamos a arriba. Ocho. Mayor o menor que ocho. Melanie. Menor. Menor. Ay, yo te puedo creer. No. Gané. No, sí, gané. Gané, Melanie. Pero pará. Pará, pará, pará. Dos a uno. Dos a uno. Hay chance. Hay chance. Es el que llegue a tres. Claro, porque falta una más. Es el que llegue a tres. Ahí capaz que perdés y... Te voy a hacer ahora el tercero, ¿no? No, no, no. No. Ahora te empata, Melanie. Bueno, va, Fede. Mayor o menor que diez. Menor. Qué suerte las cartas que le tocan. Pero no te puedo creer las cartas. Mayor. Yo no puedo creer esto. Mayor o menor que diez. Menor. Esto es igual. Menor. Chau, Chau. Bien. ¿Cuántos adviertos? Dos. Bien. Vamos, Melanie. Tienes que superar dos, ¿eh? Vamos. Mayor o menor que dos. Vamos. Mayor. Bien. Menor o menor que doce. Menor. Vamos. Qué suerte. Mayor o menor que doce. Menor. Vamos. ¿Para cuántos aciertos van, Melanie? Ya está. Ya está. Ya está. Ganó. Ganá. Vamos a la final, ¿eh? Qué final esta. Que no se pongan nerviosos a casa. Ya que tengo mi casa que me está alientando porque me llevo yo el premio. No, no, no. ¿No me lo llevo? No. No, Fede. Queda por la semana que viene. Me hago cuatro pibes. Cuatro pibes. Mayor o menor que nueve, Fede. Menor. Menor. A ver. Ay, sí. Mayor o menor que cinco. Mayor. No. Ah. Vamos. Vos sabés todo, ¿eh? Un acierto. Vamos, Melanie, esta es tuya. Vamos, ¿eh? Mayor o menor que nueve. Ay, está difícil. Ay, qué difícil. Menor. Menor. ¡Ay, qué suerte! No puedo creerlo. ¡Vamos! ¿Ganó? ¿Ganó? ¿O no? Pará. Ya estamos ahí. ¿Por qué ahora? No, decí menor. ¿Es mayor o mayor que uno? Mayor. ¡Bravo! ¡Ganaste, Melanie! ¡Qué suspenso, Melanie! ¡Qué suspenso, Melanie! Te mandaste, ganaste una orden de compra en distribuidora de la costa, pero además tenés la oportunidad de ganarte otro premio más. Pero pará, aparte de atrás ganó, ¿eh? Ganaste de atrás, con suspenso. Te la hice su free para que veas que no sea fácil. Y acá tenemos el sobre, y ahora nos vamos para acá, para este sector. Mirá qué carro espectacular este que tenemos por acá, impresionante. Todos los artículos que vemos, y vos nos vas a tener que decir cuántos artículos hay dentro de este carro de distribuidora de la costa. Hay de todo, hasta una grapamiel para tomar, pero no te voy a dar más detalles. Ya estás adelante y le estás tomando la visión. Sí, pero no quiero tampoco mostrarle mucho, ¿eh? Bueno, a ver, ¿cuántos artículos crees que hay? Tiene que ser un número exacto. Tiene que ser exacto, ¿eh? Ahí dijo, ahí dijo. ¿Cuántos? 47. ¿47 dijiste? Sí. 47. Buen número, ¿eh? ¿Será? Ay, ay. ¿Por qué se agarran la cara? No sé, vamos a ver acá. Porque, a ver, si estamos acá, ¿sí? ¿Es? ¿Es? ¿No? ¿No? ¿Qué es? Ay, ¿qué? Fede, ¿qué? ¿Es? ¿Sí? ¿Ganó más? ¿Más regalos? Decí. No puedo creerlo. ¿En serio? ¿Qué? ¿Bueno eso? No puedo creerlo. ¿De qué? ¿Por qué? No puedo creerlo porque... ¿Qué? A ver. ¿Qué? Dos huevos duros le faltaron. ¡No! ¡Ay, no! No puedo creerlo. Mirá lo cerquita que estuviste. ¡Ah, no! ¡No! 49. 49. No lo puedo creer. ¡Ay, por dos nada más! Pero igual, Melanie, ganaste una orden de compra igual. Claro. O la distribuidora de la costa, así que se llevas regalos sí o sí a tu casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Melanie, genia. Felicidades. Muchas gracias a la gente mayorista y estudiadora de la costa, como siempre que está con los premios. ¡Ah, por dos! Por dos, vos te das cuenta. ¡Qué bien! Podrías haber sacado el dulce de leche y la grapamiel y ganaba. Con estos dos nada más ganaba. Era la grapamiel y el dulce de leche. ¡Qué disparate! Nos tenemos que ir a una pausa y seguimos. Ya volvemos. No se vaya. Gracias.